Terelu Campos desvela el gran secreto de Rocío Flores y su madre, que lo cambia todo. Aunque Terelu trate de no entrar en polémica con declaraciones específicas, siempre termina dejando un secreto al descubierto. Para esta entrega le tocó a Rocío Flores y a su madre, una revelación que podría cambiarlo todo. El nacimiento de un conflicto no resuelto ocurrió en 2012, cuando Rocío Flores tomó la difícil decisión de mudarse con su padre, abandonando a Rocío Carrasco. Más tarde se supo que el detonante de la marcha fue una fuerte discusión que llegó hasta la agresión física de la hija contra su madre. No fue cualquier pelea, porque llevaría a un juicio. Lo delicado se convirtió en algo realmente serio. Desde entonces Rocío Flores y Rocío Carrasco no se han hablado, ni siquiera cruzan palabras. Hace unos días el tema volvió a estar en el punto de mira. Y Terelu Campos dijo, cuando dos personas tienen un conflicto, hay que saber entonar el mea culpa. Y por parte de todos, las partes. Nadie es perfecto en la vida y nadie actúa bien al 100%. Fue a través del programa de supervivientes que Terelu proporcionó pistas sobre su posición en la disputa madre-hija. Incluso dijo, lo paso mal cuando la veo así, lo paso mal cuando veo a la niña así, soy madre. Finalmente Terelu Campos dejó la perla inesperada en Rocío Carrasco, comentando, estoy a su lado y respeto sus decisiones, las comparta o no las comparta. Y es más difícil respetar cuando uno no las comparte. De esta manera dejó claro que se mantenía al margen, pero que estaba en contra de la forma en que a veces se manejaba la situación con Rocío Flores. Todavía no hay reconciliación a la vista, pero después de 8 años el tiempo debería haber curado algunas heridas. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.